Si cortamos al medio un hueso largo como por ejemplo el húmero, nos vamos a encontrar con un tejido óseo compacto que rodea al canal, al canal medular. En este canal medular nos vamos a encontrar con la médula ósea rodeada por el tejido óseo esponjoso. Ahora, el tejido óseo compacto está rodeado por el periosteo externamente y por el endosteo internamente. Recuerda que peri es por fuera y endo es por dentro, por ejemplo lo puedes encontrar en otros órganos como el pericardio, el endocardio, el perimicio, el endomicio. Ahora, entre el periosteo y el tejido óseo compacto se encuentran las laminillas circunferenciales externas y entre el endosteo y el tejido óseo compacto las laminillas óseas internas. Ahora, el tejido óseo compacto está formado por principalmente por las ostionas. Hola estudiante, muchas gracias por venir. En la ostiona o también llamado sistema de Haber nos encontramos en el centro con el canal de Haber. Ahora, en este canal se encuentran los vasos sanguíneos que van a nutrir a los ostiocitos y al alrededor del canal de Haber están las laminillas donde nos encontramos con los ostiocitos y las laminillas van a contener fibras colágenas, las cuales se encuentran en una misma dirección, pero en distinta dirección con respecto a las fibras colágenas de otra laminilla. El osteocito consiste en un cuerpo y en prolongaciones y es por esto que se dice que tiene una forma de estrella. Ahora, el osteocito está rodeado por una matriz calcificada y en la matriz calcificada no pueden difundir los nutrientes que necesita el osteocito. Por lo tanto hay un espacio entre el osteocito y la matriz calcificada. Este espacio a nivel del cuerpo del osteocito se llama laguna y a nivel de las prolongaciones se llaman canalículos. El tejido óseo está vivo, hay constantes cambios y algo que podemos notar muy evidentemente es en un cachorro. En un cachorro en los primeros 6 meses de edad va a sufrir muchos cambios, entre ellos una alta remodelación ósea. Esta remodelación ósea está basada en dos células muy importantes que son el osteoblasto y el osteoclasto, las cuales tienen funciones opuestas, complementarias, aunque no son mortalmente enemigos, sino que uno saca tejido y el otro incorpora tejido. Lo primero que tenemos que hablar de los osteoblastos es el origen. Provienen de las células osteoprogenitoras, son células propias del tejido óseo. También hay que decir que son células cúbicas, que están una al lado de la otra. La función es la de producir hueso. ¿Y cómo lo hacen? Primero lo que hacen consiste en tres etapas. Primero los osteoblastos se van separando, las prolongaciones se van alargando, después van tirando una matriz no calcificada llamada osteoide, que consiste en fibras colágenas, proteoglicanos y glicosaminoglicanos. Y en la tercer parte empieza la calcificación. La calcificación consiste en la formación de a partir de calcio y fósforo de cristales de hidroxiapatita. Estos cristales de hidroxiapatita se liberan a través de vesículas de la matriz. Estas vesículas ahora se pasan a llamarse núcleos y estos núcleos se fusionan entre sí. Y estos núcleos luego van a liberar los cristales de hidroxiapatita que terminan calcificando al osteoide. Ahora, con respecto a los osteoclastos, el origen es de células hematológicas. En el sistema inmune hay glóbulos blancos. Parte de estos glóbulos blancos son los macrófagos. Y estos macrófagos en el tejido óseo están en forma especializada. Y estos macrófagos especializados del tejido óseo se llaman osteoclastos. Estos osteoclastos son una célula grande con muchos núcleos, con un borde rugoso. Y fíjate que está solita este osteoclasto. No está como el resto de los osteoblastos que están uno al lado de la otra. Ahora, ¿qué es lo que hace? Es sacar tejido óseo. Se llama resorción del tejido óseo. ¿Y cómo lo hace? A través de dos mecanismos. Uno es a través de enzimas y el otro es a través del pH. Observa como este hidrógeno pasa al espacio subosteoclástico. Ese es el nombre, espacio subosteoclástico. Y acá lo que hace esta acidez, este hidrógeno disminuye el pH. Hay una acidez en el medio. Y esto hace que se disuelvan los cristales de hidroxiapatita. Entonces se libera calcio y fósforo. Y este calcio y fósforo va a pasar a la sangre. Mientras que las enzimas se encargan de la matriz no calcificada. Por ejemplo, tenemos una enzima llamada colagenasa que se encarga de las fibras colágenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!